¿Sabéis que yo tengo un cajón de los horrores? Bueno, más que un cajón son varios. Es el sitio donde van a parar las piezas que no me terminan de gustar, aquellas que se quedaron sin montar o las que no hay por dónde cogerlas de lo horrorosas que son. Pues bien, para mí es muy importante volver a él de vez en cuando porque me recuerda a mis orígenes y me da la visión del paso del tiempo. Además, evita caer en eso tan peligroso de creerse mejor que otras personas porque haces cosas bonitas. Este cajón me permite volver a revisar y rehacer piezas de hace mucho tiempo, pero con la visión y técnica que tengo actualmente. Es un compañero imprescindible para evolucionar y tener la certeza de que me sigue apasionando mi trabajo. Hace unos días volví a revisarlo. Tengo que decir que cada vez que lo hago me fijo en cosas distintas. Pues esta vez encontré esta pieza. Formaba parte de un intercambio de botones que hice para el foro de FIMOLAND, aquellos tiempos en los que no existían ni Facebook ni Instagram. Imagino que quedó en el cajón como muestra o como pieza que nunca terminé, no lo sé. Así que con la perspectiva del paso del tiempo voy a rehacerla. Vamos a analizarla. Lo primero que vemos es que se trata de una pieza plana de forma irregular, pero de carácter geométrico. Presenta un degradado que va desde el púrpura al azul ultramar y que forma un patrón de rayas con arcilla de color translúcido. Todo el conjunto se ve demasiado oscuro, tanto los colores que forman el degradado como la arcilla translúcida. La parte posterior es de color naranja. En principio, esto aporta fuerza al conjunto por ser el naranja el tono complementario del azul. Sin embargo, al verse este color a través de las rayas translúcidas, se produce una mezcla óptica con los azules que ensombrece y apaga todo el conjunto. Se ve sucio. Además, la arcilla translúcida presenta un tono agrisado muy fuerte, seguramente porque no fuera cernit translúcido, que es muy posiblemente una de las arcillas más transparentes que podéis encontrar. Y por último, vemos que las rayas están dispuestas en forma diagonal con respecto a la base de la pieza, lo que aporta movimiento al diseño. Con todo esto, vamos a decidir qué cambiamos o qué dejamos igual. Mantendremos el degradado de la pieza, pero aclararemos todos los colores con blanco para que destaquen y se vean mejor. La parte trasera de la pieza la vamos a hacer en color blanco. Cuando trabajemos con translúcidos, es aconsejable jugar con fondos claros. Estos van a permitir que la arcilla translúcida parezca más transparente. El patrón de líneas diagonales y que la pieza sea plana será algo que seguiremos manteniendo, pero desecharemos la componente asimétrica de la forma general, ya que creo que aporta demasiado movimiento y las sensaciones que cansa un poco. Y por último, y aunque no lo he comentado anteriormente, el espesor de las líneas va a ser el mismo. Pues vamos a elegir los colores. Nuestra paleta de colores estará compuesta por arcilla translúcida, blanco, magenta y púrpura. Una vez acondicionado, vamos a hacer un degradado usando el magenta, el púrpura y el blanco. No pensaríais que íbamos a mezclar cada uno de los tonos de manera independiente, eso sería muy largo y pesado. No vamos a llevar demasiado cuidado a la hora de cortar los triángulos para hacer la gradación de color. No necesitamos tanta precisión en este caso, así que iremos cortando y colocando cada color al lado del otro. Y recordad que vamos a añadir blanco para aclarar todo el conjunto. Llevamos nuestro rectángulo de colores a la máquina de pasta y hacemos el degradado. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando nuestro degradado ya esté terminado, vamos a colocarlo sobre la lámina de arcilla translúcida y a recortar los excesos. Ambas capas están en la posición más gruesa de la máquina de pasta. ¡Gracias! 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 Ahora, vamos a cortar la lámina en porciones iguales. El siguiente paso será apilar los trozos que hemos cortado. Reducimos un poco esta murrina para asegurarnos que todas las capas están bien adheridas y no haya aire entre ellas. Vamos a cortar láminas de unos 3 o 4 milímetros de espesor y posteriormente las pasaremos por la máquina de pasta. En todos estos pasos estoy poniendo la máquina en la posición más gruesa. Ya tenemos hecha la lámina de rayas y ahora vamos a dar forma a la pieza. Tal y como os he dicho antes, vamos a hacer la trasera de la pieza de color blanco para que se vea mucho más la transparencia de la arcilla. Cortaremos la forma con el cortador que más nos guste. Pero antes colocaremos un poco de papel de plástico entre la arcilla y el cortador para que los bordes de la pieza queden redondeados. No solo podemos poner papel de plástico cuando usemos el cortador, con la cuchilla también se pueden redondear los bordes. Una vez hayamos quitado el papel de plástico, repasamos los cortes usando tanto el cortador como la cuchilla. Los colocamos sobre una superficie resistente al horno, pero antes vamos a hundir un poco el centro de la pieza para darle una curvatura cóncava. Fijaos como una vez cocidas las piezas notamos perfectamente la sensación de transparencia. Lo que tenemos que hacer ahora para incrementarla es lijar y pulir bien la pieza. Este es el resultado una vez lijado y pulido. Como veis, se observa mucho mejor la transparencia. Vamos con el montaje. ¡Gracias! 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 aquí la tenemos pues como veis creo que hemos arreglado la cantidad de errores que tenía hace años la pieza ya no se ve abigarrada ni sucia ni demasiado oscura y la transparencia se nota perfectamente sin embargo una vez que las he mirado tranquilamente me he dado cuenta de que quizás haciendo la capa de rayas más fina podría conseguir más sensación de transparencia así que siguiendo la segunda parte de mi vídeo sobre tejido en red he hecho un par de pendientes con esta capa en la posición número 3 de la máquina de pasta y este es el resultado y como veis el efecto es algo distinto y y y y y y y y y pues personalmente creo que la pieza ha mejorado mucho con estas modificaciones os animo a que hagáis este tipo de revisiones con vuestras piezas aprendemos mucho y es muy divertido pues esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica siéntete libre de compartir el vídeo si te ha gustado da un me gusta suscríbete al canal activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y como siempre muchas gracias por verme y 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